Básicamente, le falta todavía subir. La idea es que el pico de esta onda de crecida, de este repunte que está teniendo, se alcanzaría para nada el martes que viene aproximadamente, con un poco más de lo que tiene ahora, unos 40 centímetros más de lo que tiene ahora. Pero lamentablemente hay que considerar que esta es una onda pasajera, no es una onda que se vaya a sostener el tiempo, ni mucho menos. Ya ha dejado de llover, ha disminuido sensiblemente la cantidad de lluvias y la distribución de las lluvias se ha modificado. Por lo tanto, se iría cumpliendo la tendencia climática que ya de por sí ya era desfavorable antes. Es decir, todavía no tenemos una... Esto no sirve para una recuperación definitiva, ni mucho menos. Ni siquiera es un escalón más hacia la normalidad. Falta mucho todavía para eso. Ya vamos transitando dos años de lo que ha sido esta bajante también histórica, de nuestro río Paraná. ¿Será que nos tendremos que acostumbrar a las bajantes en los próximos años? ¿El cambio climático está impactando y mucho? ¿Qué es lo que puede suceder con el río Paraná? Este coloso que une a tantas provincias. En principio, este es el tercer otoño consecutivo con aguas por debajo de lo normal, por debajo del límite de aguas bajas. Es decir, claramente, tres otoños seguidos de aguas bajas con todas las consecuencias que eso tiene para las tomas de agua, para la navegación fluvial, para todos los impactos que conocemos bien. Ahora, si uno mira para adelante, además de imaginarse cuándo termina esto, cuándo está la salida del túnel de este escenario tan complicado, y quiere mirar para más adelante todavía, lo único que nos queda es suponer que la variabilidad climática regional, que está fuertemente potenciada en los últimos años, quizás sea la manifestación más evidente del cambio climático, puede ser, habrá que esperar para concretarlo. Pero en definitiva, lo que yo creo como hidrólogo que nos tenemos que acostumbrar es a los grandes cambios y a una frecuencia, a que sea más frecuente pasar de un escenario de muy poco a mucho y de mucho a muy poco.